Viaso es el que se hace con el balón, McManaman vuelve a salir del Madrid, arriba Zidane, Raúl y Morientes. Zidane recibe del inglés, se deja de nuevo Raúl tratado de combinar con McManaman, despejó Popescu. Qué bueno es Popescu, eh. Y ahora viene la salida de sus compañeros, Mikulescu se ha marchado de Raúl Bravo, de Elguera, y hay problemas. Mikulescu dentro del área, Mikulescu atrás, el remate, fuera. El remate de Dan Ciulescu. Ahora el dúo de punta del Dínamo de Bucarest ha estado a punto de conseguir el segundo. Ahí ven cómo se va Mikulescu, cómo levanta la cabeza, cómo mandan los cánones, la entrega atrás a su compañero. Y Dan Ciulescu falla la tercera oportunidad, una de ellas. Ha sido gol clarísima del Dínamo de Bucarest en este partido. Está siendo una pesadilla esa banda izquierda, si miramos en defensa desde la posición del Real Madrid.